¿Crabando? 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 Hola soy Vicky Corbacho 3,2,1, grabando Hola mi gente soy Vicky Corbacho y quiero mandarles un saludo a todo el equipo de la producción de mi nuevo videoclip Una y otra vez Estén todos atentos ¡Ah! Se me ha venido tu nombre En grande con todo el equipo Besitos para todos ¡Bravo! ¡Venga! 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 Entren, entren, entren ¡Fuego! no quedo para nada como yo quería metete, échale y salí metete, échale y sale ahí dale, échale te avisamos, te avisamos fuego fuego